...a la cultura del 13% como el resto de países de nuestro entorno. La fórmula, explico el Nago, sería una línea de ayudas para los empresarios que asesinan la subida del impuesto. Izquierda Unida, que hoy ha llamado a los extremeños a continuar con las protestas que se dieron ayer en los actos oficiales, da un aprobado al discurso de anoche, mientras el PSOE considera que fue vacuo y ajeno a la realidad. ...también Asturias ha celebrado hoy su día con el tradicional acto religioso en el santuario de Guadalupe, con la profesión...